Hola buenas amigos de los canarios, hola buenas amigos de los timbrados Hoy os voy a enseñar como poner en celo a los pájaros Con un tratamiento muy bueno desde que empieza la época de cría La época de cría la he empezado yo en febrero, el 1 de febrero, la he empezado Os voy a decir como lo hago yo en mi aviario deportivo De timbrado discontinuo Hoy utilizaremos choque vitamínico, vitamina E, calciocolina P y vinagre de manzana Os voy a explicar como y la administración, como tiene que ser Ahí se ve claramente Primero utilizamos choque vitamínico Si lo queremos poner muy, pero que es muy rápido, encelado para la época de cría Utilizamos también vitamina E Esto lo que hace es ponerlo en celo, celo para los pájaros Para los hembras, tanto hembras como machos Calciocolina P Con calcio y fósforo Esto lo que le hace a los pájaros es coger y darle calcio para que puedan poner buenos huevos Y para los huesos Que estando aquí, pues no le da tanto y le da un aporte muy bueno Y vinagre de manzana de cualquier marca, ¿eh? Hacen dado del día de donde queráis Vinagre de manzana, esto lo que hace es el pH del estomago Lo regula y mata bacterias ¿Cómo vamos a hacer tratamiento? Mejando choque vitamínico Esto lo dejamos por si, esto es La vitamina E por si lo queremos super encelar muy pronto No lo recomiendo, yo solo choque vitamínico estos tres ¿Cómo lo hacemos? Pues echamos el choque vitamínico Lo he hecho al agua, dos litros Le he hecho sobre unas ocho gotas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Los movemos Este tratamiento se utiliza durante cuatro días Cuatro días Después, pero se va renovando todos los días el agua Esto es todos los días Durante cuatro días Se descansa cuatro días con agua natural Agua natural Otros cuatro días Son ocho días Al octavo día, carciocolina P Carciocolina P Que se administra de la siguiente forma Este tapón Se llena y se administra ahí Un tapón por litro de agua Carciocolina P Esto es para el carcio Durante otros cuatro días Sería del día del ocho al doce Otros cuatro días de reposo de agua natural Otra vez agua natural Sería Del doce Al dieciséis Cuatro días ¿Eh? Y después utilizamos Vinagre de manzana Esto como no viene a aplicación Os lo voy a explicar Vinagre de manzana Lo utilizamos aquí mismo Esto es litro y medio de agua Yo voy a decir lo que yo Normalmente uso Yo utilizo Un tapón Utilizo dos tapones Uno y Y otros dos tapones El canario Lo que pasa No tiene sensibilidad Esto que hace Diga Para que utilice vinagre de manzana con agua Le limpia interiormente Y el pH le viene muy bien Además mata toda El vinagre Mata toda la bacteria Toda la bacteria Que hay aquí Lo mata el vinagre Y es muy bueno Y en resumiendo Le explico como va Cuatro días Cuatro días De choque vitamínico Otros cuatro días De agua natural Cuatro días De carceocolina P Otros cuatro días De reposo natural De agua Y otros cuatro días Con vinagre de manzana Y otra vez Empezaríamos al principio Así Durante toda la época de cría Y tendríamos Muy buena festividad En tanto macho Como hembra Así Y Si tenéis alguna duda O cualquier Me lo comentáis Por lo Me lo comentáis Y contestaré cuando pueda Así que Hasta otra amigo de los canarios Hasta otra amigo de los timbrados